Revista 7 artes invita a sumarse al emprendimiento que hemos llamado el arte del trueque nuestra premisa es que cada integrante del grupo pueda ofrecer y hacer circular su material cultural ampliando de este modo la posibilidad que más personas conozcan sus obras sumate a nuestro emprendimiento te esperamos auspicia la cultura del payaso